Así esta recién salía Estas son pruebas, estas por ejemplo Vale, esto es un mástil para Mosen Fabricar cazoletas es mi pasión Hola, 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 hola A ver, estamos en Sevilla Ahora mismo estoy en un polígono porque lo que vamos a hacer es que os voy a enseñar Cómo se fabrica una cazoleta en directo Vais a conocer a un alfarero de Sevilla Que está bastante loco, la verdad Y le he dicho que si nos podía hacer una cazoleta en directo Y me ha dicho que, ok, que chido Que piola Hace calor, eh Siempre el calor que haga en España, en Sevilla hace tres veces más calor Vale, atento, se viene la hueá Ahora vais a ver lo que es una fábrica de cazoletas en directo Y bueno, y aparte de una fábrica de cazoletas El proceso que se sigue para hacer una cazoleta Y vais a conocer a un alfarero Os pongo en situación Aquí hay gente trabajando Espero que vaya bien el directo y que no se me caiga Creo que va bien Aquí os voy a enseñar un poco O sea, quiero esperar a que termine de hablar por teléfono Para saber que os puedo enseñar y que no Pero mientras tanto, pues aquí podéis ver un poco De las cosas Pero antes de enseñar más Quiero esperar a que me dé el su bendición Porque está hablando por teléfono Y se está preparando una gachimba Bueno, yo no voy a tocar más de la... Ah, esto sí puedo enseñarlo Bueno, soy Alejandro Mudarra Y bueno, soy el alfarero de algunas tiendas en España Como Bacali, Blanco y Chicha, de Guchichia, también de Ucaín También soy el alfarero de Vicente Y muchas cosas de las que tengo ahora mismo se las debo a él La verdad, lo debo decir públicamente Y nada, es un placer estar en este directo Le he dicho que he venido a mi fábrica sin problema Y así lo tengo Llevamos un tour Venga, va a ser tour protagonista Bueno, esto con una iniciativa tuya Que vas a ir por sitios haciendo directo y demás Muy guapo, ¿eh? Te felicito, muy buena idea Bueno, pues como estamos en una fábrica de casoletas Concretamente aquí tenemos las heladas de Bacali Barro de alta temperatura Muy caro Es muy estable en la fumada Aquí se fabrica Se deja que se sequen Y luego pasamos por aquí Estas son las trúes de Mousbol Que estamos terminando el catálogo Para el lunes ofrecérselas a las tiendas Claro, esta así está recién salida Y así está ya seca, ¿no? Esto ha acabado Para que vea la diferencia el personal Creo que se nota Ahora lo voy a explicar un poquito mejor Para que lo veáis todo bien Esta está recién fabricada De hecho está blanda ¿Vale? Le puedo arañar si lo veis Esto cuando está seco Según el tiempo Y según la temperatura Según el mes del año ¿Vale? Porque en verano hace más calor Y se seca mucho antes Ahora hace menos Y tardan más Hay que dejarlo un tiempo Ahí se limpian Y aquí se sellan Si quieres acércate Estas están limpias Están selladas Y están marcadas Si hay algún alfarero que nos vea Os voy a dar un truquito gratis Esto es una pieza que hacemos Con las impresoras 3D Que al meterlo aquí Marcamos Y los 4 lados quedan perfectos Para perforarlo con eso Después se hace la parte del medio Y una vez que están limpias Perforadas Si es tradis Si no es tradis No Selladas y demás Se pone por aquí ¿Vale? Para que se seque Aquí tenemos la nueva casoleta También de Mousbol Que va a salir para el mes este Bomba, ¿no? ¿Qué pinta tiene? Tempo con este color Que va a salir Que sería esta casoleta Seca Se cuece una vez Se enmalta Se cuece otra vez Y sale Esto ¿Estos enmarcados los puedes enseñar? Estos son pruebas de color Imagino, ¿no? Bueno, esto es una casoleta De baja temperatura Una marca nueva Que voy a sacar este mes También Esta marca La gama baja De Mousbol 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 Es una casoleta Que el precio de venta al público Va a estar en 7,95 Esto 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 es esto Sin estar en el horno Se mete aquí Como veis Y entra así Y sale así Al paso de los dos días Dos días tiene que estar metido en el horno Mira, me preguntan aquí Dice ¿Cuánto me saldría la unidad Si quisiese hacerlas contigo? Esto tenemos que hablarlo en persona, ¿no? O por vos Bueno, yo dejo por aquí El Instagram ahora de Ale Le tiráis un mensaje Entonces Estas Que tenemos aquí Esmaltada hasta abajo ¿Eso es esto? Esto O sea, esto rojo Es esto marrón Para que veáis Un polvo Con unos compuestos químicos Con unos óxidos Que cuando entran en contacto Con la calor En un periodo largo de tiempo Pues van reaccionando Y van dando Estos vidriados Que se llaman en el mundo de la alfalería Son vidriados En el mundo de las cachimbas Son esmaltes Para lo que es el esmalte Por ejemplo Valdría Como tiene todo por ejemplo Aquí los cubos Con coger una casoleta Y mañarla, ¿no? Azul Pero se ve amarillo Al principio Sí, ahora se pone azul Este es negro Que está todo el esmalte En el fondo Pero es muy líquido Yo me creía que el esmalte Iba a ser como mucho más espeso Vamos a hacer una casoleta Para que la veáis Como se esmaltaría ¿Vale? Aquí tenemos esta ¿Se ve bien desde aquí? Se ve perfecto todo La pongáis Y esta concretamente Tiene Tiene De esta forma la celda Le damos aquí una Otra Y esta que ya se ha secado Se seca al instante, ¿no? Sí Y ahora esta Concretamente La aplicación que tiene Es Con toques Y ahora Y ahora se va secando El negro también Hasta que tiene Este color Yo siempre digo Que la fabricación De casoletas Realmente no está Valorada Como el trabajazo Que tiene Lógicamente Una que saldrá Por un color más blanco Otra más negro Porque es todo manual Y complicado Que todas queden Con las mismas manchas De todas las casoletas Que haces tú ¿Cuál dirías que es La que te resulta Más complicada de hacer? No te lo voy a responder yo Te lo van a responder Los trabajadores De todas las casoletas Que habéis hecho En vuestra vida ¿Cuáles son las tres Más complicadas de hacer? Esa la La corneto Que se entere Adri Blasco Que estoy harto de decírselo Es brutalmente complicada Muy complicada Porque son muy finitas Muy estéticas Y en el momento Que te pasas un poco Empiezas a deformarlas ¿Y la última? Y esta Que también es muy complicada Vale Y ahora Que no sea tu marca O sea Quitando tu marca Porque tú tienes tu propia marca Que es Mood Y luego tú le fabricas a mucha gente Pero de por ejemplo Marcas que no fabricas tú ¿Cuál dirías que es la marca de casoletas Que está mejor hecha? ¿Sabes lo que te digo? Tu modelo a seguir Sin ninguna duda Lo primero que voy a decir Es que en el mundo de las cachimbas Respecto a casoletas Hay muchísimo desconocimiento Y la gente está muy equivocada De lo que es una casoleta Y una casoleta mala Pero si hay una cierta veracidad Para mí No es que esté mejor hecha Pero para mí Las casoletas Junto con las mías De máxima calidad Sin ninguna duda Es alpaca Alpaca y un Para mí Las mejores son todas aquellas Que están hechas En alta temperatura Es más Cuando empecé en España Dije que se iba a dejar De trabajar la baja Y se iba a empezar a trabajar Muchísimo más la alta Gracias a mí Sacando mi producto Iba a ser que los demás Que tuvieran que poner las pilas En eso Y lo estoy consiguiendo Hay 3 o 4 empresas Ahora mismo Que están fabricando Y para chimbas Cachimberos Y demás Una cosa Que os digan Que son de alta y de baja Yo no me lo creo Solamente hay una forma De averiguar Cuando yo vaya a coser Esto a 1250 grados Meto un trocito De una casoleta Y si al abrir el horno A los dos días Está perfecta Es barro de alta Si está fundido Es barro de baja Bueno Esa es la de baja Que he hecho Vale Mira Estos son pruebas Esta por ejemplo Es la que hemos enmaltado Coge esto con una mano Si quieres te la lleva Te la regalo Y coge esta Esa más Barro de alta Barro de baja Barro de alta Barro de baja Esto tiene mucho barro Y al ser de alta Tan dura Con los poros tan cerrados No se puede fumar bien Por eso La de ahí se en baja Y le pides que me regale una Vamos a hacer una cosa mejor Yo voy a coger De aquí Alguna que otra corneto Voy a coger Dos Faner y Travi Y para los que estén viendo el directo Que me hagan stream sniping Las voy a soltar por allí Por donde pille Y se las quedan ellos Bueno esta es la Tempo ¿No? Si El modelo Tempo La última tirada Salió en Travi solo Y esta tirada Es en Travi Y en Funer ¿Vamos a ver la boquilla o qué? Si Venga Aquí no se puede parar No eres capaz Esto es una pasada Es malo El te va fumando cigarrillos Entonces ahora vamos a ver La fábrica de las boquillas Donde haces boquillas 3D ¿Habéis visto alguna vez esto? En vuestra vida Dos notas andando así por la calle ¿Cuántas máquinas tienes? 182 182 máquinas 3D Eso en valor monetario ¿Cuánto es? De compra unos 30.000 euros Bueno Aquí están las impresoras Aquí concretamente Estamos haciendo Tienen un acabado Vale Esto es un mástil para Mose Concretamente el de Goku Purga con las dos manos por aquí Y eso es esto Qué barbaridad Se va a poner Este es el mástil Y solamente las haces para Mose Ahora mismo sí Estas son Todas las máquinas Y boquillas tienes por aquí Para enseñarse a las personas Sí Esta es la última que hice No sé si sabéis de qué es Esto es de Daddy Yankee ¿No? Esta está guapita Estos son los mástiles Están guapos Están guapos Este es uno de Goku Que purga por todo esto Sale el humo Es una de Goku Son los que tenemos ahora mismo Un Pokémon Que purga por los cañones Espectacular Los mástiles son una vacilada La verdad Solamente hay para Mose Porque me están preguntando ¿Hay para Mini Califa? ¿Hay para no sé qué? No sé cuánto De momento solo hay para Mose De momento sí Están un poco de bordal de trabajo Y estos son los materiales Por los que se hacen ¿No? Correcto ¿Qué te gusta más? ¿Esta o la de gazoleta? Yo creo que te gusta más La de gazoleta ¿No? La de gazoleta es mi pasión Parece una fotocorriadora Es una máquina Que pinta ultravioleta Y sale pintado Muy guay Pues muy bien Te has enseñado Todo lo que tenías que enseñar Vamos a ver qué opina el chat Chat Suena pasada ¿Dónde se compran los mástiles? Los mástiles se compran en tiendas Imagino ¿No? Están en cachimberos De un chicha El acorneto es brutal Súper guapo Ale es un currante De los pies a la cabeza Sí, está muy guay La verdad que está muy 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 chulo Entonces ahora nos vamos a ir A comer Porque yo tengo más hambre Después vamos a ir a lounge Tengo pensado ir a tres lounge Los que conozco son Que sean más top Por así decirlo Son Bojo, Zoco y Neptuno Estoy en Bojo De Bojo vamos a Zoco Un píx Un píx Un píx Un píx A comer Gracias por ver el video.